Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta rueda de prensa, que es fruto de la conferencia sectorial que estamos celebrando con el Ministerio de Agricultura, el conjunto de las comunidades autónomas de España, y que tiene como finalidad el analizar el Plan Estratégico Nacional, una vez que el mismo ha sido sometido a información pública. Significar, como primer aspecto que le hemos señalado al ministro desde la Junta de Castilla y León, que nosotros vamos a reiterar en alegaciones que yo haré de manera expresa referencia a ellas, reiteraremos las alegaciones correspondientes al mismo, para que se analicen, se estudien las mismas, una vez que… o antes de que se produzca la remisión del borrador del Plan Estratégico Nacional, antes, como saben, del 31 de diciembre del presente año, que es la exigencia que nos ha impuesto la Comisión Europea. Por tanto, estamos, como todos ustedes pueden entender, en una fase muy final y nosotros reiteraremos esas alegaciones en las próximas horas y días. ¿Cuáles son esas alegaciones? Porque, como saben, nosotros venimos de forma también reiterada incidiendo en ellas. Primero, algo que para nosotros es fundamental, que es la figura del agricultor profesional, que a nuestro juicio debe de ser una referencia imprescindible en la nueva PAC. En segundo lugar, la eliminación de la degresividad en los ecoesquemas. Como saben, ya lo hemos conseguido en las asociadas y en los ecoesquemas seguimos solicitándola la misma. Y, en tercer lugar, como gran alegación, bueno, pues la incorporación de un plan nacional sectorial de carácter integral para el ovino y el caprino. En cuanto al agricultor profesional, como saben, la posición de Castilla y León, que es fruto de la posición común que mantenemos con organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas y con los distintos grupos políticos, es clara. Nosotros entendemos que el agricultor profesional debe de estar reconocido a través de que cualquiera de las tres modalidades de las que habla el Plan Estratégico Nacional, en todo caso, debe de estar dado de alta, en cualquiera de sus modalidades, en la seguridad social agraria. No obstante, dicho esto, lo que siempre hemos mantenido, porque entendemos que las agriculturas que hay en España difieren unas de otras, claramente, siempre hemos entendido que al menos debería de conseguirse, y así lo reiteraremos en las correspondientes alegaciones, alguna diferenciación, alguna discriminación positiva, algún reconocimiento de la figura del agricultor profesional. Como saben, hasta este momento eso ya lo hemos conseguido en algo tan importante como es el pago redistributivo y los distintos estratos que dentro del pago redistributivo se hacen y que supone un reconocimiento a la figura del agricultor profesional. También lo hemos conseguido, como saben, una vez que hemos, bueno, pues eliminado, a petición de Castilla y León, la degresividad de las ayudas asociadas. Y también podemos conseguirlo si se elimina la degresividad dentro de los ecoesquemas, o al menos establece que no la habrá en tanto no, en tanto en cuanto no haya sobrefinanciación. Es decir, si, como saben todos ustedes, los ecoesquemas tienen un carácter voluntario y no se agota la correspondiente partida presupuestaria, no habría degresividad. ¿Cuándo operaría la degresividad? Que es lo último que le estamos pidiendo desde Castilla y León, se lo hemos reiterado al ministro y va a constar, como les digo, como alegación. ¿Cuándo se haría valer la degresividad? En el caso de que haya más peticiones de pagos vía ecoesquema que dinero para los ecoesquemas, en el caso de que haya una sobrefinanciación. Y eso juega también a favor de los agricultores profesionales. Esos son los dos aspectos, los tres aspectos, mejor dicho, que nosotros estamos entendiendo en este momento como puntos de apoyo donde reconocer y discriminar positivamente al agricultor profesional en el caso de que no haya un reconocimiento explícito y categórico vía, lo que les acabo de decir, de dados de alta en todos los casos en la seguridad social agraria. También les decíamos, y lo conocen ustedes, que, bueno, si esto no podía ser así, que en el pago redistributivo, bueno, pues que fuera solo destinado a los agricultores profesionales. Esto no ha sido admitido por la comisión en un planteamiento que se hizo desde el Gobierno de España y por eso hemos conseguido esa tramificación a la que me he referido, esos estratos que suponen que aparezcan recompensados en nuestros agricultores profesionales. Hoy en día, tal como está el documento, para los agricultores de unas 130 hectáreas, estamos hablando de agricultores lógicamente profesionales, el pago básico, lo que es la suma del pago básico en sentido estricto, más el pago redistributivo, supone que salen beneficiados respecto a la PAC actualmente vigente y eso es algo que a nosotros nos parece importantísimo y reseñable. Estos son los aspectos fundamentales desde el punto de vista del agricultor profesional, desde el punto de vista de la eliminación de la degresividad, tanto en ecoesquemas, que estamos tratando de conseguirla, como de asociadas que, como saben, ya lo hemos conseguido. Tercer tema y último, que para el ovino y el caprino, como saben, haya un plan integral de carácter nacional en defensa de este sector. Bien, miren, en este tema nosotros hemos mantenido siempre una posición radicalmente de defensa de este sector y lo vamos a seguir manteniendo. Es tan así que, como saben, estos sectores aparecen reconocidos dentro de las ayudas asociadas y no podemos olvidar que la primera comunidad de España, en percepción de ayudas asociadas, es Castilla y León, en torno a 140 millones de euros al año. Pues bien, nosotros seguimos solicitando este plan, pero hoy con más motivo. Ustedes piensen en este momento en la situación por la que aparece, por el que pasa todo el sector lácteo, tanto el de vacuno como el propio del ovino y caprino. Con lo cual, yo se lo señalaba al ministro, no es un antojo, ya es una necesidad no solo de Castilla y León, sino del conjunto de España, en el sentido de que necesitamos hacer algo para ayudar a nuestros ganaderos de ovino y caprino, entre otras cosas, para que puedan seguir existiendo explotaciones de ovino y caprino. Algo fundamental y algo que no es un antojo, como digo, sino que es una necesidad. Antes y ahora, en este momento, ante la situación de carácter coyuntural, como saben, del precio de la leche en general y muy especialmente, en este caso, del vacuno ovino y caprino. ¿Cuál es lo que se nos ha señalado por parte del ministerio? Y a mí me parece esto importante un avance. En el borrador, tal como está contemplado, no se va a establecer ese plan nacional integral de ayuda al ovino y caprino, pero sí se va a establecer un estudio, una vez que empiece el año 23 la vigencia de la PAC, un estudio y, por tanto, una reconsideración de esta situación, lo cual, bueno, pues para nosotros supone un hecho importante, porque estoy convencido que, fruto de ese reconocimiento y de esa reconsideración que hagamos una vez que inicie su andadura la nueva PAC, estoy convencido, como les digo, que tendremos un plan nacional integral de ayuda al ovino y al caprino. Bueno, vamos a seguirlo reivindicando y es importante que en el estado de ejecución del plan estratégico nacional podamos, en su momento, a lo largo del año 23, reconsiderar, estudiar y, en su caso, dar vigencia a este plan nacional integral de ayuda al ovino y al caprino. Bueno, les hago un paréntesis. Si algo tiene como novedoso también la nueva PAC es que la misma se conforma a través de los planes estratégicos nacionales que están sometidos a la continua revisión y, fruto de esta continua revisión, podremos hacer este análisis al que me acabo de referir, de establecimiento de ayudas a través del plan nacional integral de apoyo al ovino y al caprino. Quedo a su disposición, por si me tienen que hacer alguna pregunta. ¿Ha participado la diferencia de los precios de los demás que más puede ganar unos recursos de ciencias de las calles? No lo tenemos exactamente porque no hemos hecho todavía y, en concreto y hasta sus últimas consecuencias, las correspondientes proyecciones. Pero ya le digo, le insisto, que con 130 hectáreas de más, tal como quedan los nuevos estratos, tal como queda el pago básico en la suma del pago básico en sentido estricto más el pago redistributivo, que supone el 60% de los pagos directos, pues, como le digo, van a percibir más PAC a través del pago directo que con la actual PAC vigente. Ya que me pregunta usted todo esto, sí que les emplazo, si así ustedes lo desean, a que en los próximos días vamos a proceder a dar una rueda de prensa amplia, en la cual vamos a explicar punto por punto cómo queda la estructura de toda la PAC. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Pues, en cuanto sepamos que se procede por parte del Ministerio de la PAC, a la remisión, a la Comisión Europea del Borrador, nosotros, si podemos, al día siguiente, como les digo, les emplazo a todos ustedes y vamos contando lo que es la PAC actual y la PAC nueva, cómo van quedando los porcentajes, cómo vemos que va produciéndose en Castilla y León y vamos viendo ya con más detenimiento cada uno de los apartados y estoy convencido que va a resultarles al menos interesante desde ese punto de vista de la comparativa de la PAC actualmente vigente con la nueva PAC. Pero yo prefiero esperar a que se produzca la remisión del borrador, dado que ahora, en este momento, entre otras cosas, el Ministerio está recabando los correspondientes informes y nos ha procedido a la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Borrador del Plan Estratégico Nacional a remitir a la Comisión Europea. Me parece que es importante que ese análisis lo hagamos en ese momento, en el cual tenemos un documento que ya es un documento totalmente firme. Hoy lo que tenemos volcado en la página del Ministerio es un documento sometido a la correspondiente información pública para la tramitación ambiental y, en este caso, pues yo creo que estamos todavía en una fase, desde el punto de vista procedimental, todavía provisional. Mire, yo hay una que hoy me ha parecido muy positiva, se lo acabo de decir, que es dentro del Plan Nacional del Ovino y Caprino, que, bueno, no nos lo garantizan al 100%, pero todavía no hay un no rotundo a que tengamos, a lo largo del año 23, un plan nacional. Y yo estoy convencido que, fruto de ese estudio, acabaremos teniendo un plan nacional. Por lo menos ese es mi deseo. Y a lo que se ha abierto en este momento, y esto ya es modificación respecto a lo que contiene el borrador colgado en la página del Ministerio, es un avance en ese sentido. Como también yo espero que, desde el punto de vista de la degresividad en los ecoesquemas, consigamos avanzar, al menos en ese aspecto al que me refería del sobrefinanciamiento. Es decir, que no se aplique la degresividad siempre que no se agote la caja de los dineros destinada a ecoesquemas. Se aplicaría en el supuesto de que esa caja se agotara. Entonces, sí, eso yo creo que es muy importante para Castilla y León. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando. ¿Alguna pregunta más? Pues antes de Navidad nos vemos, ya les digo. Y esa no va a durar 15 minutos, esa rueda de prensa. Iremos explicando de manera detenida y tranquila todos estos aspectos. Y, bueno, pues estaremos sometidos a todas las dudas que tengan ustedes y se las iremos explicando de manera clara. Ese día invitaremos incluso a las organizaciones profesionales agrarias y a las cooperativas.